En la que es, te reconozco, valoro y respeto. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Prestar atención a nuestras sombras, las vemos reflejadas especialmente en nuestras relaciones. Cerrar ciclos, evitar autoengañarnos. Mirarnos al espejo y ver si lo que vemos reflejados es de nuestro agrado. Y lo hacemos a través de la tormenta, la tormenta kawak, aceptando el cambio, fluyendo con el cambio, canalizando nuestra energía en actividades físicas, artísticas. La tormenta kawak, es el sello maya número 19, y la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su raíz es muy humilde, son gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta está aquí para catalizar, para acelerar procesos de nuestra transformación personal. Nos ayuda a autogenerarnos. A menudo, los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida. Fluir con el cambio nos puede costar. Sentimos que el cambio a menudo produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio lo que nos produce dolor. Aquello que resistimos persiste en directa proporción a que tanto lo resistimos. La vida es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Canalizar nuestra energía a los días tormenta, pueden haber grandes cambios, se puede sentir mucha energía. Es aconsejable canalizarla en actividades físicas, salir a caminar es de gran ayuda, o en actividades artísticas creativas. De otra manera, si se bloquea la energía, podemos sentir emociones densas y no saber por qué. Toda la energía que se ha sido bloqueada, la energía siempre busca un medio de comunicación, de expresión. La energía eléctrica puede ayudar a iluminar una ciudad, pero al mismo tiempo a electrocutar a una persona. Canalizar nuestra energía de la mejor manera posible. Se están acelerando procesos de nuestra transformación personal. Hay ciertas tormentas que nos toca vivir, que no podemos evitar ciertos dramas, pero hay otras tormentas que nos involucramos por ciertas creencias. Los días tormenta es bueno ver qué tormentas podemos evitar y cuáles no, si deseamos tener paz y armonía. El tono número 2 en numerología maya, los dos puntos, es el tono lunar, K, y es la dualidad. Recordándonos de esta experiencia dual, en la cual estamos unificando, estamos integrando el par de opuestos. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El frío y el calor es lo mismo, simplemente a diferentes grados. Lo opuesto al amor es el miedo, ¿verdad? Estamos en un par de opuestos y darnos cuenta. Con este tono se nos pide que prestemos atención a nuestra dualidad también, a ese par de opuestos. Recordar que no es blanco ni negro, el camino de medio es gris. Nos guía el mono Chuen, el sello maya número 11. El mono Chuen es el alquimista. Entra y sale del maya, de la ilusión, no se pierde. Ríe, juega. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a pasar algo que no, inesperado, en este día, no te lo tomes tan en serio. Ríete, juega, aliviana la situación. De otra manera, el mono puede hacer que se complique todo más, para que aprendamos la lección de no tomarnos esta ilusión tan en serio. Nos perdemos fácilmente. Pregúntenmelo a mí. Entonces, ser más conscientes, sanar esas heridas de la infancia. A menudo todos traemos heridas de la niñez, y crean un cuerpo de dolor que nos hace reaccionar impulsivamente, inconscientemente a las situaciones de la vida, en vez de responder conscientemente, sanarlo. Aspectado en sombra, la energía del mono, podemos ser sarcásticos, usar el sarcasmo para decir lo que sentimos. Podemos ser muy serios, ¿verdad? Porque se nos enseña que un adulto tiene que ser serio. Reírse son cosas de niños, ¿no? Reírnos. La risa es sanadora. Entre más te ríes realmente, más como niños, más no nos tomamos la vida tan en serio, más sanamos en verdad, más dejamos que todo fluya. Entonces, este día, el mono nos pide, si lo inesperado sucede, no tomárnoslos tan en serio, no perdernos en el maya. Las personas con este sello son multifacéticas, son mágicas, son alegres, son como niños, son personas sumamente inteligentes. Entonces, esa es la tendencia. Y bueno, continuamos en el segundo peldaño de la onda encantada del espejo. Estamos en el segundo peldaño que nos los marca el tono 2. Y estos 13 días, el espejo nos invita a prestar atención a nuestras relaciones. Nos recuerda que son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, que nos muestra nuestras sombras, lo que nos choca, nos checa. Prestar atención a la relación de pareja, a la relación familiar es la prueba más fuerte y prolongada. Nos van a ver a ser conscientes, ese es su propósito de nuestras sombras. Esos aspectos de emociones densas que todos poseemos y que cierran el mayor potencial de luz. Pues sí, las sombras no son malas. Conflictos se da que cuando no las reconoces, controlan tu vida porque nos hacen reaccionar en vez de responder. El espejo también nos invita a cerrar ciclos, 13 días para cerrar ciclos. Puede ser una relación, un trabajo, alguna situación en particular que se posterga. Llegado el momento de cerrar el ciclo. Cuando una puerta se cierra, se abren tres, pero a menudo no lo vemos porque sentimos que es una pérdida. No es pérdida, es liberación. El espejo nos invita a poner orden y cortar aquello, discernir que ya no nos sirve. Mirarnos al espejo. Si te gusta lo que ves reflejado en el espejo, en tu vida, el espejo no miente, sigue haciendo lo que estás haciendo. Si no, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Gratitud infinita a todas las personas con las que he compartido, con las personas que han apoyado en oración. Este viernes operan a mi madre del corazón. Y bueno, que todo fluya, agradezco también para Ignacio González, las oraciones. También él va a tener, le van a destapar dos bellas carótidas que están cerradísimas. Y gratitud infinita. Tu carta a la Matal Maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a conocerte más, conocer las tendencias en tu dualidad, conocer tu propósito, tus dones, tus desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, un legado que nos dejaron los mayas para ayudarnos a despertar. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima y un video para que puedas ver varias veces de una lectura platicándote de una manera simple información que tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunapku, Eramaya, Ema Ho. El Ratio El Ratio El Ratio Gracias.